Capitán, esta señorita necesita ayuda. Carlos, ¿no se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita? Es un operativo de élite del Servicio de Rescate y Tácticas Especiales. Su nombre es Algo Valentine. Es Jill. Encantado, Jill. Soy el líder del Escuadrón VCS, Mikhail Viktor. Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles. Genial. ¿Qué tal os va con eso? La ciudad es inaccesible. Está aislada. La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos. Ah, perdón, no muertos. Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas. Mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer. ¿Puedes darles las gracias a tus jefes? Sí. Bueno, estamos haciendo todo lo posible. Si pudiéramos poner en marcha este tren, podríamos evacuar a unos cuantos. Pero necesitamos ayuda. Mis hombres no pueden con todo. Vale. Lo haré. Pero lo hago por ellos. No por vosotros. Eh, tranquila. Todos queremos lo mismo. Gracias, Jill. Bien, Superpony. Toma. Con esto estaremos en contacto. Sé lo que es una radio. Lo primero es lo primero. Tenemos que equiparte bien. Ve a la superficie. Habrá provisiones. Vale. Gracias. Gracias. Mierda, Capitán. Le quitaron un buen cacho. Nada que vaya a echar de menos. Gil. Soy yo otra vez. ¿Ya estás fuera? Estoy en ello. ¿Cuál es el plan? El viejo tanque me ha hecho limpiar los raíles. ¿Puedes reactivar la infraestructura del metro? ¿Y cómo hago eso? Lo primero es restaurar la corriente. Te guiaré a la subestación cuando estés en la calle principal. Recibido. No tardaré. 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 Más supervivientes. Tenemos que mover ese tren. Más supervivientes. Más supervivientes. Más supervivientes. ¿Te refieres al que está en llamas? Puede, pero seguro que tú, la reina del hielo, podrás apagarlas. ¡Joder! Tengo que apagar esto. 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 Tengo que apagar esto.